¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Las Cosicas de José Rey. ¿Qué hace aquí nuestro colega Gerard de Rivia? Pues es que vengo a hablar de él. Y de The Witcher, bueno más o menos, del último libro que me he leído, que no es ni más ni menos que este. Sword of Destiny de Andrzej Shakovsky. Es, para los que no lo sepáis, pues es los libros, la saga en la que está inspirado los videojuegos del Witcher, ¿vale? Este es el segundo, el primero ya tenéis por ahí la review, que es The Last Wish, el último deseo. Esta es la espada del destino. Es también, como sucede con el primer libro, una sucesión de relatos cortos, que además los dos últimos sirven un poquillo como introducción para lo que será el tercer libro, que es cuando ya se empieza a desarrollar a tocho bocho la historia del Witcher. El tercer libro es The Blood of Elves y pues eso que ahí es cuando empieza ya la expansión, que seguramente sea el siguiente libro que me lean. No lo sé, lo estoy pensando, lo estoy pensando, ya veremos. ¿Tú qué dices, Gerard? ¿Tú qué piensas? Pues que sí, no, no, yo que sí. Pues ya veremos, ya. Luego hablamos tú y yo y ya decidimos. Bueno, el caso es que este libro está dividido en seis historias. The Bounds of Reason, la unión de la razón, ¿vale? The Sword of Ice, un fragmento de hielo, supongo que será en castellano. Eternal Flame, la llama eterna. A Little Sacrifice, un poco de sacrificio. The Sword of Destiny, la espada del destino. Y Something More, algo más. De hecho, podría haberlo mirado en internet a ver cómo está en castellano, que parezco tonto, ¿no? Sea como fuere. El caso es que, a diferencia del primer libro, del The Last Wish, este libro no tiene un hilo argumental que une el resto, ¿vale? Quiero decir, si recordáis, en el Last Wish teníamos una historia principal, en el templo de Melitele, en el cual Geralt pues iba contándole a Neneke pues sus historias y tal. Ejercía una historia principal como hilo conductora del resto de las otras. Era un poco como el Quijote, ¿no? Que tenemos un montón de historias, pero que van desarrollándose a raíz de la historia principal. En este caso, pues era algo similar en las Wish, pero en la espada del destino, en el Sword of Destiny, no sucede de la misma forma. Son historias independientes que, en teoría, sí que van siguiendo un hilo argumental. Suceden una detrás de otra y tal. Sobre todo por las referencias que se hacen en las historias posteriores a las anteriores, ¿vale? Empezó un poquillo flojo para mi gusto, ¿vale? El The Bounds of Reasons es una historia que mola, que detalla un poquillo lo que es la historia del Witcher, el trade, ¿no? La profesión del Witcher. Y mola bastante porque además deja ver el código de honor que lleva Geralt. Y me gustó bastante, me gustó bastante. Además empieza ya a meter cosas políticas, curiosicas, curiosicas. Pero le faltaba algo, me quedó un poquillo flojete. El Sword of Ice es una historia que tiene que ver entre Geralt y Jennifer. Y me pareció un poco floja también, no sé, a lo mejor es que me esperaba algo más y no me terminó de gustar. Pero a partir de ahí, la de Eternal Flame, la llama Eterna, me gustó muchísimo. Nos introducen a los Dopplers, que por si no habéis jugado al juego, pues son unas criaturas, unos monstruos entre comillas, que tienen la posibilidad de tomar la forma y la apariencia, incluso pues prácticamente la forma de ser. Limitan casi a la perfección a otras criaturas, normalmente pues eso, humanos o elfos o enanos o medianos, que sabéis que tenemos los Halflings también en el universo del Witcher. Y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Tiene unos detalles muy, muy guapos. Y cómo se va desarrollando me moló bastante. Es una de las que dije... La de Little Sacrifice también tiene unas cosas guapísimas. Y el final, el final me encantó. Me encantó, además es una historia en la que cada vez que entra Dandelion, Huskier en castellano, se sale. O sea, me encanta el personaje de Dandelion como contrapunto. Es el Sancho del Quijote, ¿vale? Si Geralt es el Quijote, el Dandelion es el Sancho. Pero al revés. ¿Por qué? Pues porque Dandelion es la mente artística, el soñador y tal, mientras que Geralt lo pone ahí en su sitio, ¿verdad? Me gustó muchísimo. Vamos, me encanta el perfil, cómo ha dibujado Sapkowski a Dandelion. Me ha encantado, me ha parecido sensacional. Y cómo se va metiendo en líos, cómo ese aire mujeriego que tiene, me encanta. Me encanta el Dandelion. Y como os digo, tiene ciertos detalles que son guapísimos. En este caso está un poquillo basado en La Sirenita, ¿vale? El cuento de La Sirenita. Pero al igual que sucedía en The Last Wish, que teníamos similitudes con Blanca Nieves, con La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia. Había ciertos detalles que te relacionaban esas historias como referencia a los cuentos antiguos. En este caso creo que este es el único, por lo menos, que he reconocido yo como uno de los únicos que tienen referencia a esos cuentos clásicos, el de La Sirenita en este caso. Pero al aire de Sapkowski, que es muchísimo más adulto, muchísimo más serio, más cruel, más sangriento. Me encantó también. Este Little Sacrifice es uno de las historias que más me molaron. Y los dos últimos, como os digo, The Sword of Destiny y Something More, son un poquillo más, como os decía, introductorios para lo que será la historia del Blood of Elves, que se supone que es la historia de Ciri. No lo sé, porque lo he leído por ahí, pero no le he hecho mucho caso. No me lo he leído, evidentemente, todavía el libro. Y vamos, ya os digo, los últimos son muy, muy, muy guapos en ese sentido. De hecho, es más, lo de Something More es una historia que sí que recupera cierto aire del Last Wish. Es decir, es una historia principal, un hilo argumental que está sucediendo a lo largo de todo el capítulo. Y Geralt tiene ciertas alucinaciones, ciertos sueños, que cada capítulo va siendo un sueño, una visión, algo así. Y realmente me encantó, me encantó. Y cómo lo cuenta Saposki está perfecto. En Polonia lo tienen como el Cervantes o el Shakespeare contemporáneo. Y no es para menos. Creo que con dos libros nada más que me he leído de él, como os he dicho, los dos primeros, ya apunta unas maneras y una forma de escribir tan buena, tan bien hecha, tan adulta, a la vez que fantástica, con cómo mezcla esa fantasía y magia para adultos, con esa seriedad, con esa forma tan bien estructurada y tal. Creo que no es para menos el éxito que ha tenido el escritor polaco. Y ya os digo, os recomiendo total y absolutamente que le echéis un vistazo, que quizá, evidentemente, no es una literatura para todo el mundo. Pero yo os recomiendo que si os gusta, por ejemplo, la saga de Juego de Tronos, tiene muchos puntos para que te guste esta saga. A lo mejor, sí, podríamos compararla también con El Señor de los Anillos, pero El Señor de los Anillos es muy infantil, es una literatura. De hecho, J.R.R. Tolkien lo dijo, que estaba orientado para adolescentes, es su literatura. En este caso no, la saga de Saposki es muy para adultos, es muy seria, con muchos... muy enrevesada, con tintes políticos, con... no sé, ya os digo, es muy adulta y creo que os puede molar bastante. Y una de las cosas que quiero destacar antes de hacer el resumen es un detalle que me encanta de cómo escribe Saposki, que es que te deja muchas cosas en el aire. Quiero decir, hay muchos detalles de las historias que los sugiere, pero no termina de decirlos específicamente, ¿vale? Él los va diciendo, hay cosillas que se quedan así como en el aire, pero que tú ya sabes por dónde van, porque ya te ha ido preparando a lo largo de todo el capítulo. Y es una de las cosas que me encantan de este tipo de literatura porque te hace sentir inteligente, juega con tu inteligencia. Yo creo que, evidentemente, cualquiera que vaya siguiendo el capítulo, pues, va a pillar este tipo de cosas, pero, ya os digo, te hace sentir, pues eso, parte de la trama, ¿vale? Como que tú estás desarrollando esa historia y eso es uno de los puntos que más me gustan de este autor, ¿vale? En resumen, ¿os recomendaría esta historia? Ya os digo que sí, total y absolutamente. Os recomendaría que le echaseis un vistazo. En Amazon, por ejemplo, tenéis, creo que os dejaré el enlace por ahí, pero tenéis también para hacer una previa del libro. Me gustaría que le echaseis un vistazo y si creéis que os gusta un poquillo, pues, darle una oportunidad porque, personalmente, a mí me ha encantado y, sobre todo, yo creo que va a tener una vital importancia a la hora de entender el resto de la trama de los libros, sobre todo de la historia de Ciri, porque, como os digo, en cierto modo sirve como introducción. Hay una parte que, bueno, no lo voy a decir esto porque podría ser un spoiler, así que me voy a callar directamente, pero, ya os digo, os recomiendo, además, que empecéis si podéis, si tenéis tiempo, que es la pega que tenemos, ¿verdad?, en el mundo moderno. Os recomendaría que empezaseis con el primero, Last Witch, y que continuaseis como lo estoy haciendo yo. No es necesario haber jugado a los juegos para entenderlo, lo que pasa es que una vez que has jugado a los juegos, que comprendes, que ya has conocido el background que tiene el Witcher como profesión, el tema de las pociones y los elixires, las mutaciones y un montón de historias que conoces realmente el Witcher, todos los detalles del Witcher, creo que las referencias que se hacen en el libro te cuajan más, ¿vale?, te hacen sentir, como os decía, más parte de la historia, como decir, coño, esto lo conozco, a este tío lo conozco, a este, este es este, ¡ay, ay, míralo que este es este! Y ya os digo, os lo recomiendo total y absolutamente. No soy de esa gente que da notas a los libros ni tal, pero este es muy recomendable, ya os digo, echarle un vistazo, está baratito, no sé si en España, porque mi hermano buscó el Last Witch, lo buscó en la versión en castellano, y no estaba esta versión, la de bolsillo, está la de tapa dura, la grande, ¿vale?, y está bastante más cara, evidentemente. Yo esta la pillé en Amazon y me costó nada, esta creo que me costó 4 euros este libro, o sea que es que os dejaré los enlaces abajo y os recomendaría que le echáis un vistazo. Yo me lo he leído en inglés, porque en polaco no entiendo, pero me parece una traducción bastante guapa, de hecho, de la mitad para adelante, no sé si habrán cambiado de traductor o algo así, pero de la mitad para adelante me resultó mucho más cómoda. Las dos primeras historias, no sé, no tenían la misma narrativa, no narrativa, sino la traducción no era tan fluida o tan cómoda como, por ejemplo, en el Last Witch, que en el Last Witch la traducción es brutal. Yo diréis, ¿por qué cojones, José Rashi, está el libro en castellano, ¿por qué chorras te lo lees en inglés? Pues básicamente para aprender un poquillo de inglés, que no está mal, y porque muchas veces al haber jugado los juegos en inglés, las voces en inglés y tal, pues creo que hay algunas diferencias que mola más verlas así. En fin, hasta aquí mi review, ¿qué te ha parecido, Geralt? ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Qué te ha parecido a ti, espectador? ¿Te has leído ya el libro de la espada del destino? Compartes la opinión que tengo yo de él. Si es así, pues cualquiera que sea tu opinión, te animo a dejarla en los comentarios, que para mí sería importante que vosotros os compartieseis vuestro punto de vista sobre esta saga. Y nos vemos siempre que vosotros queráis, por supuesto, en el próximo vídeo del canal. Estad atentos porque a lo mejor traigo más cosas del Witcher al canal así, surprise, surprise, no lo sé, no lo sé. Espero tener tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Y espero que me dé tiempo a leerme el Blood of Elves, Sangre de los Elfos, que ya lo tengo por ahí listo y que espero que traeros una review también al canal de la misma forma que os he traído de las dos primeras. Así que un abrazosco, ya sabéis, os dejo esta escena para que sepáis que suscribirse es bien. Arriba a la izquierda tenéis el botón para suscribiros y a la derecha tenéis pues un enlace a los vídeos de las cosicas de José Rack que seguro que encontráis alguna cosilla que no sé si os gustará, no sé si os disgustará, pero entreteneros lo más seguro es que os entretengáis. Ahí diréis, madre mía, qué guacho es, qué... Bueno, que nos vemos. Muchísimas gracias. Chao, chao.